Muchos años se ha hecho mucho más de lo que operaron. Antes no había tan detendida, antes no había reconstrucción, construcción de escuelas, no había eso, no existía. Ahora hay escuelas donde quiera, ahora el presidente Danilo ha terminado de sembrar todo el país de escuelas públicas, hasta en los campos hay escuelas públicas para los hijos de los campesinos que nunca la tenían. Ahora tenemos un estudiante más fortalecido en el esteleto. Antes los estudiantes se dormían en la hora, ya no se dormían porque ya los estudiantes están almorzados, merengados y desayunados. Estamos mejor, mucho mejor, más que mejor.